Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a Manuel y a todo el comité organizador de las jornadas. Yo soy estudiante de doctorado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá. Estoy haciendo la tesis con el profesor Gonzalo Garluenga y colaboro también con la doctora Irene Palomar, que somos del mismo grupo de investigación. La tesis la estoy realizando en una de las líneas de investigación del profesor Gonzalo, que cuenta con un proyecto del Plan Nacional, en el cual yo estoy inmerso como contratado a cargo del proyecto. En primer lugar, quería comentar un poco el índice de la presentación. Como estuve en las jornadas del año anterior, primero quería hacer un contexto de la parte de introducción, que es el año anterior en lo que estuve trabajando. La evolución de la investigación y de la tesis, en qué punto estoy. Y, posteriormente, centrarme en lo grueso de la investigación, en el punto donde estoy, que son las pastas de cemento. Entonces, un poco contando lo que hablé el año pasado. Estoy trabajando con hormigonoto compactante, que es un material que está cargado de ventajas, como ya conté el año pasado. El tema de adaptabilidad al molde, reducción de la energía que necesita e incluso la reducción de los riesgos que se pueden producir en la ejecución en la obra. Detectamos una problemática clara que se encuentra en la etapa de bombeo y en la etapa de encofrado. En la etapa de bombeo se nos producen unas restricciones en el régimen de flujo. Y en la etapa de encofrado se nos producen unas presiones laterales enormes. Y un problema de estanquidad, ya que se pueden producir fugas por la parte inferior. Sobre todo, estamos hablando de encofrados en vertical. Y el objetivo de la investigación es mejorar esta puesta en obra del material a través de la aplicación de la nanotecnología, intentando modificar esos parámetros reológicos que nos van a permitir conseguir que no se produzcan las presiones laterales y reducir esa problemática al fin y al cabo. El punto en el que estudié la investigación, el año pasado en esta jornada conté esta parte de introducción del plan de investigación y demás. Y ahora mismo me encuentro como en el segundo año de doctorado. Acabo de comenzar el segundo año de doctorado. Y durante este año hemos estado trabajando en la etapa experimental, sobre todo en la fase de pastas, que es lo que voy a contar hoy. Y ya introduciendo en la parte de procesado de datos y un poquito de la discusión. Entonces, centrándome en esa fase de pastas, lo primero que hicimos fue la dosificación de estas pastas, que iban a llevar una relación con filer calizo de 1,3 y unas relaciones de aguas finos, bajas, de 0,35 a 0,45, porque nos interesa darle esa fluidez a través del fluificante, ya que su aplicación es para hormigones autocompactantes. Y por último, añadir esas nanoarcillas, que son las que nos van a interesar para modificar esos parámetros reológicos. Las arcillas que hemos escogido y que hemos podido conseguir también, por otro lado, son, por un lado, atapuljita, una bentonita y dos sepiolitas, una en polvo y otra en dispersión acuosa. Tienen unas morfologías parecidas, la atapuljita y las dos sepiolitas, aunque tamaños distintos, en una forma de aguja, y la bentonita es la más diferente, que tiene una forma de placa y otro tipo de tamaño y superficie específica. Para caracterizar estas arcillas utilizamos estos tres tipos de ensayos. Hemos, en primer lugar, un ensayo de absorción mediante T-Bucks, en el cual primero se hace el peso en seco de la arcilla, se pasa por agua y se hace el peso en húmedo. Hemos utilizado dos tipos de agua, un agua de grifo y un agua de poro, para valorar los distintos tipos de absorción que se puede producir en función del pH. Por otro lado, hemos hecho los ensayos de fluidez con mini cono, en el que levantamos el cono, esperamos a que la pasta fluya, y cuando termina de fluir, medimos el diámetro final, la altura final y el tiempo final que se produce. Con esto podemos realizar unas relaciones indirectas con los parámetros o las propiedades de fluidez y viscosidad. Y por último, el ensayo de relojía con un regómetro, que es en el que estoy ahora metido en laboratorio, y por eso todavía tenemos los datos ahí un poco sin analizar demasiado. Y estamos utilizando tanto protocolo de tensión de cizalla, controlando la tensión de cizalla, como controlando la velocidad de cizalla. Y intentando buscar estas propiedades que nos interesan, que son el límite de fluencia, la viscosidad y la tisotropía de las mezclas. En este primer ensayo de absorción, lo que vemos es una gran diferencia entre el agua de poro y el agua de grifo, por el diferente pH, y que en el agua de poro, que es el que más nos interesa en principio, tendríamos las opiolitas con una mayor absorción, seguidas por las bentonitas y finalmente la tabulgita. Sin embargo, en el agua de grifo todas estas tendencias se homogeneizan. En el segundo ensayo, en el ensayo de fluidez, hicimos un primer acercamiento con pasta sin fluificante, para valorar las interacciones que se estaban produciendo entre las arcillas y el agua. Entonces, lo que observamos es que en el diámetro final se están produciendo unas tendencias muy similares a la referencia entre todas las arcillas, excepto las epilitan polvo. Y esto puede producirse por un tema de problema en la dispersión, en el mecanismo de dispersión de esta nanoarcilla. Sin embargo, también en la parte de los tiempos de parada, vemos que no se produce ningún tipo de tiempo de parada en este ensayo. Y esto puede producirse porque la interacción de las arcillas con el agua no está produciendo un cambio en la viscosidad de las muestras. Sin embargo, cuando le añadimos el fluificante, en estas relaciones que comentaba antes, de 0,35 y 0,45, sí que en 0,35 podemos observar tres tendencias diferentes. En primer lugar estaría la atapuljita con la referencia, en una misma tendencia. Las epiolitas llevarían el doble de fluificante que estas, y la bentonita necesitaría hasta el triple de fluificante que han necesitado las atapuljitas para alcanzar los mismos diámetros. También observamos en los tiempos que se producen estas mismas tres tendencias entre B, los 20 y los 45 segundos, es decir, al introducir el fluificante sí que se están produciendo cambios en la viscosidad y entre las propias nanoarcillas. Si bajamos a la parte de 0,45, lo que vemos es que al añadir agua estas tendencias están desapareciendo y la efectividad del fluificante está funcionando de una manera efectiva. Por último, los ensayos de reología que los hemos realizado para pastas con fluificante con un diámetro ya por encima de los 300 milímetros y que sí que tienen un diámetro muy similar, aunque la cantidad de fluificante es diversa. Entonces lo que hemos hecho es un control de tensión de cizalla con una rampa de subida para intentar ver los límites de fluencia con la diferencia de la nanoarcillas y hemos visto que a pesar de tener unos diámetros muy parecidos sí que se están produciendo diferentes límites de fluencia. Por otro lado, el control de velocidad de cizalla, donde lo que estamos intentando observar es si se produce una reconstitución de la muestra. Es decir, primero aplicamos un control de velocidad de cizalla alto para luego producir un control de velocidad de cizalla constante y bajo y ver en el tiempo cuánto tarda en reconstituir la mezcla. Al probar las mismas muestras, pero con 0,45 vemos que igual se vuelve a homogeneizar todo este comportamiento aunque sí que se producen algunas más diferencias porque es una técnica mucho más sensible al final. Entonces, en la discusión de estos efectos, lo que vemos en la diferenciación entre las de 0,45 y las de 0,35 es lo que comentábamos de la capacidad de interacción de las arcillas con el fluificante. Lo que observamos es que la evolución de la fluidez en 0,35 en algunos casos es muy rápida y en otros casos es muy lenta y necesita una gran cantidad de fluificante. Sin embargo, en 0,45 la bentonita incluso se llega a poner por delante con 0,8 de fluificante. En esta sucesión de imágenes del propio ensayo, se puede observar cómo las atopulgitas en 0,60 ya están alcanzando los 300 diámetros de diámetro y sin embargo las bentonitas aún ni han arrancado, ni han salido del cono. Por último, las conclusiones. Lo que comentábamos, la sepiolita en pastas sin fluificante, solo con agua, tienen problemas de dispersión y esto puede producirse por su tipo de morfología, la forma de aguja y ese mayor tamaño, ya que esto no lo encontramos ni en las atapulgitas, que tienen un menor tamaño, ni en las otras sepiolitas que están en una dispersión funcionalizada. Por otro lado, en las pastas con fluificante tenemos las atapulgitas, las sepiolitas, la mormorillonita o bentonita, que dividido a las diferentes capacidades de absorción de fluificante, genera estas diferentes tendencias y que además nos están añadiendo esos tiempos de flujo, es decir, la viscosidad. Sin embargo, al pasar a 0,45, saturamos las arcillas y el fluificante es capaz de actuar con una gran eficacia. Y por último, en reómetro, lo que estamos observando es que las nanoarcillas son capaces de modificar esas propiedades reológicas que nos van a interesar de cara a la aplicación en hormigones autocompactantes para intentar reducir las presiones laterales en presión de encofrados. Algunas de las referencias que hemos planteado para estas jornadas, comentar también que tenemos un conference paper aceptado para el noveno simposio de SCC que se celebra este año en Dresden, en Alemania. Y que iremos contando un poco esta parte de evolución de las nanoarcillas e intentando también contar la parte de reómetro. Y agradecer también la financiación por parte del proyecto nacional que dirige mi director Gonzalo Barluenga y el suministro de componentes especial al grupo TOLSA, que es el que me ha dado todo el tema de las nanoarcillas y facilitado toda la información con respecto a estas. Y nada más que añadir. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!